¡Suscríbete! Cuatro bombos legüeros, ¿sabés lo que era? ¡A ti! Entra el médico, la vieja, dice Doctor, y el médico dice Otra vez, usted vino ayer, señora Sí, me vengo porque tengo unas patas de gallo ¿Qué patas de gallo no la puedo operar más? Señora, no puedo estirar más No tengo dónde agarrar la aguja No, estíreme, no puedo más Estíreme, no puedo... Estíreme, pa, fajo de guita así Y el médico dice, bueno, vamos a tirarla Vamos a tirar a la viejita La duerme, la vieja, entre cuatro médicos de acá La estiran, viste, la vieja dormida Se despierta a las cuatro horas Se mira al jovespe, la vieja Tiene una raya acá Eh, no puede ser, doctor Con lo que yo pagué la cirugía Venga para acá ¿Qué es esta raya que tengo acá? No puede ser Hueve, 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 todo mal Y el médico dice No, señor, esto no es una raya Es el ombligo Y si lo opero una vez más Va a tener que empezar a afeitarse